El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha afirmado que China y Estados Unidos deben centrarse más en la cooperación y gestionar mejor sus diferencias. El portavoz del Ministerio, Zhao Lijian, hizo estas declaraciones antes de que comience una reunión bilateral de alto nivel en Alaska, que se celebrará los días 18 y 19 de marzo. China ha aceptado la propuesta de Estados Unidos de celebrar una reunión de alto nivel. Esto refleja nuestra buena voluntad y nuestra sinceridad a la hora de restablecer el diálogo entre China y Estados Unidos, y nuestra voluntad de mejorar y desarrollar las relaciones bilaterales. Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para centrarse más en la cooperación y para gestionar mejor las diferencias, tal y como se sugirió en la primera conversación telefónica entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden. El portavoz chino agregó que la reunión supondrá el primer contacto cara a cara entre oficiales de alto rango de ambos países desde que tuvo lugar la conversación telefónica entre Xi Jinping y Joe Biden el pasado mes de febrero, y será la primera reunión desde que la administración Biden juró el cargo en enero. El portavoz del ministerio también dijo que China y Estados Unidos deben potenciar su entendimiento mutuo y la cooperación, ya que ambos países comparten una serie de responsabilidades comunes en la lucha contra el cambio climático y en la recuperación económica mundial tras la pandemia. Por último, el funcionario chino aseguró que una relación hostil entre China y Estados Unidos no interesa a la comunidad mundial. CGTN en español